Gracias. Me gustaría hacer una breve exposición sobre el rol que cumple la Policía Metropolitana dentro del modelo de seguridad de la actual gestión. En principio, la Policía Metropolitana se inscribe en un doble proceso. Un proceso que es histórico, que no es específico a este gobierno, pero que en algún punto, a partir de 2008, cuando se destraba la situación a partir de la derogación del artículo 7 de la ley Cafiero, que permite crear una policía para la ciudad, se pensó que de alguna manera se iba a revertir tanta desidia en materia de políticas de seguridad en la ciudad. En principio, por la falta de gobierno político sobre las cuestiones de seguridad, delegando en las fuerzas policiales las cuestiones de seguridad. Y, por otro lado, los pactos históricos que han existido entre la política, la policía y el delito. En 2008, en el marco de las discusiones por la sanción de una ley en marco de seguridad pública, que finalmente se sancionó, había dos modelos encontrados. Por un lado, el que planteaba el actual gobierno, intentando reflotar la vieja figura de los jefes de policía, digamos, de las policías más autoritarias y más corruptas. Y, por el otro lado, los proyectos de la oposición, que planteaban una nueva figura, que era un director civil, con nuevas herramientas para sentar bases institucionales reales que permiten desplegar políticas de seguridad acordes a los desafíos actuales. Finalmente, el modelo que primó, por lo menos para la ciudad, fue el modelo policialista cuando, en primera instancia, se designa como primer jefe de la policía metropolitana a Elfino Palacios. Por otro lado, si vemos las intervenciones de la policía metropolitana, vemos que intervino en cuatro conflictos específicos. En el Parque Indoamericano, con el tristísimo saldo de dos personas muertas, de centenas de personas heridas, en la Sala El Verdi, en el Parque Centenario y recientemente en el Hospital Borda. Lo que vemos es claramente una intención del gobierno de la ciudad de rotular y problematizar determinadas cuestiones que no tienen que ver directamente con la seguridad de la ciudadanía. Son conflictos que se pueden destrabar a través de otro tipo de instituciones. Digo, en el Parque Indoamericano no había un problema de seguridad. Había un problema, en todo caso, de falta de acceso a derechos, un problema de viviendas, en última instancia. Y por el otro lado, se está desatendiendo a los reales problemas y a los mercados delictivos que operan en Capital Federal. Estos son verdaderos mercados que si realmente se quieren bajar los niveles de criminalidad, se debe atacar el corazón que es realmente el dinero. Operan con costos, beneficios, como cualquier otro mercado, pero la diferencia es que son mercados ilegales. Y sobre estos mercados, el gobierno de la ciudad no hace absolutamente nada y cuando realmente se les pide algún tipo de respuesta, lo que hacen es deslindar las responsabilidades para el gobierno nacional. Por otro lado, tampoco se termina de desplegar la policía metropolitana en todos los barrios. Actualmente tiene presencia en muy pocas comunas. Cuando el proyecto original decía que para fines del año pasado debería estar en 6, a fines de este año debería estar en 8. Entonces, tenemos una falta de políticas integrales en materia de seguridad, por un lado, pero por el otro se criminalizan determinadas conductas o prácticas que no tienen ningún tipo de incidencia sobre la baja del delito y del crimen en la ciudad. El modelo que nosotros defendemos es un modelo democrático que realmente no solamente es respetuoso de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas, sino que también busca ser efectivo y eficaz para gestionar la conflictividad existente de la manera más democrática y racional. Y la utilización de las fuerzas siempre es en última instancia. Por eso debe ser aplicable de acuerdo a principios de actuación básicos que claramente la policía metropolitana en sus últimas intervenciones no utilizó. En primer lugar, fortalecer un gobierno civil de la seguridad. O sea, no solamente mirar los problemas de seguridad como cuestiones policiales. Sentar bases institucionales que permitan desplegar políticas que bajen el delito y la criminalidad. También fortalecer mecanismos de control interno y externo sobre la policía. Y esto, digamos, tiene impactos a la hora de pensar una policía transparente y eficaz. En segundo lugar, descentralizar las cuestiones de seguridad en el ámbito de la ciudad. Esto implica pensar los problemas de seguridad de la ciudad como problemas locales. Entonces, no es lo mismo lo que ocurre en un barrio del sur de la ciudad que en un barrio del norte. Entonces, es necesario tener diagnósticos claros para poder diseñar políticas que vayan a los núcleos duros del delito. Por otro lado, fomentar la participación comunitaria. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que en realidad es letra muerta porque no se ha aplicado. Y finalmente, también poner en marcha políticas de prevención social del delito y la violencia, que, digamos, de un año para el otro el gobierno de la ciudad vació de contenido, no de contenido, de recursos a un 50%, porque directamente no hay programas en este sentido. realizar programas que vayan hacia el núcleo de los factores de riesgo a través de programas de desarme, de participación comunitaria, de ocupación de los espacios públicos a los fines de reconstruir los lazos sociales, políticas de acceso a la justicia, sobre todo para sectores más vulnerables. Estas son políticas claras que, al menos desde la institución a la cual pertenezco, sostenemos que son políticas activas, eficaces y también respetuosas de los derechos que pueden llegar a bajar los niveles de conflictividad y delito en la Ciudad de Buenos Aires. Yo me permito agregar una cosa, creo, de mi punto de vista que el principal problema de seguridad que tenemos hoy en la Ciudad de Buenos Aires es la convivencia de dos policías que dependen de diferente gobierno, que se disputan el territorio, que se disputan el negocio de los grandes delitos y que además pertenecen a dos gobiernos que hacen de la seguridad, transforman los problemas de seguridad en una disputa política. Creo que ese es el principal problema y por eso hay que rescatar el principio y la reivindicación del traspaso de la Policía Federal a la órbita de la ciudad, también teniendo en cuenta que eso tiene que ser con los recursos porque con Eva hemos trabajado y el ICER hemos trabajado en cuánto sale eso y solamente equiparar salarialmente a la Policía Federal con los sueldos de la Policía Metropolitana equivaldría al mismo presupuesto que hoy el Estado Nacional dedica a la Policía Federal. O sea, que aún cuando nos pasen los recursos que son más o menos 2.500 millones de pesos que se dedican la Policía Federal dedicada a la Ciudad de Buenos Aires, que son más o menos 15.000 agentes, para que esos policías ganen lo mismo que los que ganan la Policía Metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener 2.500 millones de pesos propios, aún cuando reciba esos 2.500 millones de pesos de la Nación por los policías que la Nación paga. Entonces creo que este es el principal desafío que tenemos para enfrentar una política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires eficaz y democrática. Gustavo Obera es inspirador y actual presidente de la Alameda, a quien todos ya conocemos por su importante trabajo en hacer visible una problemática muy cruel que sucede en nuestro país y en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la trata de personas, no sólo para la explotación sexual, sino para la explotación laboral. Nosotros estamos desarrollando una experiencia viva en 4 barrios de la capital, donde hay cientos de vecinos autoconvocados, algunos son testigos de esto, en el barrio Versalles Liniers, se ha armado hace 2 años una asamblea, que ahora tiene epicentro en Versalles, hace un año y medio en Liniers, que presentó un mapa del delito de 300 páginas ante todas las autoridades competentes, tanto de Ciudad como de Nación. Hay otra asamblea autoconvocada en Caballito, que también hizo cortes y tuvo bastante presencia en unas cuantas denuncias, que también configuró un mapa del delito. Y hay otra asamblea autoconvocada en Recoleta, que también funciona, que llegó a movilizar 1.200 vecinos el día que presentó su mapa del delito, que fue el 7 de mayo del año pasado. Estamos hablando de 3 barrios que tienen características diferentes, socialmente diferentes. Sin embargo, en los 3 barrios hubo un denominador común. ¿Cómo fue que se empezó a generar esto? Bueno, ustedes saben, cuando hay un asesinato, hay muchos robos, hay mucha impunidad, la policía aparentemente no hace nada, los vecinos salen a protestar. Obviamente cuando los vecinos salen a protestar, salen a decir las cosas que los medios les enseñan que tienen que decir. Son los pobres, son los villeros, no hay policías, faltan más patrulleros, faltan más cámaras. O sea, lo que les venden los medios, no solamente oficialistas, sino opositores, del sistema en general, que trata de partir de la teoría de que el Estado está ausente y que los problemas de seguridad se resuelven reforzando el aparato represivo, reforzando patrulleros, policías, cámaras, etcétera, y en el medio de las sobrefacturaciones y todo lo que afanan en el camino. Bien, esto es lo que los vecinos nos decían. Nosotros fuimos a intervenir en esos movimientos, donde los vecinos nos distinguían entre la víctima de un prostíbulo y el proceneta, entre el costurero boliviano explotado y el tallerista. Eran todos los mismos, eran todos chorros y cuanto más oscuros, y más pobres, más chorros. Y esto lo decían vecinos pobres, o sea, no vecinos... A ver, todos estos prejuicios, cuando fuimos a intervenir, yo recuerdo que muchos grupos de izquierda, inclusive grupos que están acá, decían, ustedes están totalmente en pedo, o sea, ¿cómo van a intervenir sobre esa gente? No, hay que hacer la experiencia, la gente se tiene que dar cuenta de qué es esto. El segundo paso fue, vamos a acompañar la experiencia de los vecinos, porque los vecinos creen que el problema es macro, que el problema es químico, que el problema es este o el otro. A ver, acá hay un montón de organismos competentes que tenían que intervenir, la Policía Metropolitana, la Policía Federal, la Agencia de Control Comunal, la Subsecretaría de Trabajo, en algunos casos la AFIP. Bueno, acompañamos a los juzgados federales, el juzgado contravencional, fuimos a todos los organismos acompañando a los vecinos, por supuesto los más activos, que votó la Asamblea, a entregar el mapa del delito. Primero lo presentaron, salieron los diarios, etcétera, después los vecinos muy entusiasmados fueron a llevarle a todas las autoridades estos mapas, ¿sí? Bueno, su decepción iba aumentando en la segunda vuelta. Empezaron a tomar conciencia y dijeron, epa, acá están ocurriendo un montón de delitos que no podrían ocurrir si no hubiera protección por parte del Estado, si no hubiera inspectores que coimean, si no hubiera policías que cobran, ¿se entiende? Si no hubiera una AFIP que también cobra, ¿cómo terminó esto? La primera etapa, porque después tuvo afortunadamente muchos cierres y clausuras, con 600 vecinos marchando a la comisaría con un cartel gigante que decía, defiendan a los vecinos y no al crimen organizado. O sea, la conclusión de la gente es la policía está cuidando el crimen organizado. A ver, acá hay un régimen mafioso que se inauguró paradójicamente en la fecha que se diera a Fernanda, pero otro año, un 25 de mayo del 2003. Que ahora lo van a conmemorar. Pero no lo digo esto por prejuicio, tiene una base científica. El discurso inaugural del señor Presidente Néstor Carlos Kirchner fue nuestra política económica va a ser reconstruir la burguesía nacional. Bien. Explíquenme ustedes, los que estudiaron historia de sociología, los que saben un poquitito, cómo se construyeron las burguesías. Se los cuento brevemente. Inglaterra esclavizó al continente africano. Estados Unidos usó al continente africano la esclavitud en el sur con el algodón. Habrán visto Lincoln, los que no leyeron esa película. Europa, nuestra coqueta burguesía europea, 500 años de mitos y aracónago y servidumbre a la población originaria de América. ¿Cómo nace una burguesía? Chorreando lodo y sangre por todo su poro. Textual de Marx. Así nace una burguesía. No nace de otra manera. Cuando llegamos a la crisis del 2001, ya la burguesía nacional era un cuento chino, había desaparecido del planeta. Kirchner vino a reconstituirla. ¿Cómo? De la única manera que se reconstituye una burguesía. Crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas, trabajo esclavo. Se lo sintetizo hoy en dos hechos. Hoy llamó, hoy tuiteó el chorro del Banco Santander diciendo que va a adherirse al blanqueo. La nata lo entrevistó y el tipo dijo, ¿por qué yo no? No, ayer el abogado de Lázaro Báez fue nombrado juez. ¿Por qué yo no? Entonces, a ver, si tenemos medio millón de personas en la esclavitud en la Argentina, en la industria testina y en la fruticultura, 8.000 prostíbulos prohibidos, en los cuales en todos se esclaviza mujeres y además se comercializa estupefaciente. Si tenemos el récord de consumo de cocaína según la ONU, el récord de consumo de cocaína en Latinoamérica, 2,6% de la población, contra el 1% del resto, superamos a México y a Colombia en consumo. Es un genocidio en masa de una cantidad enorme de jóvenes. Tenemos todos estos delitos y no le sumamos todos los que tienen que ver con los sobreprecios de la construcción, los Lázaro Báez, los Calcaterra, donde negocia Macri, negocia Kirchner, los Metrobús y todo esto. Si sacamos todo el afano que es gigantesco en obras públicas, etcétera, etcétera, y además le sumamos el crimen organizado, es una masa de enero gigantesca. Entonces, digo, estamos en presencia de un régimen mafioso, que va por todo de verdad, porque la mafiosidad tiene 3 etapas. Una etapa donde se hace escondido de alguna manera y cuando lo descubren tratan de disimular las pruebas. Otra etapa cuando ya se empiezan a consolidar y viene la etapa de la ostentación, que es la etapa que estamos atravesando ahora. Ahora estamos en la etapa de la ostentación, en la etapa en que la mafia ostenta. El de la asada ostenta, tengo 30 mil talleres clandestinos y me voy en la comitiva oficial con el gobierno. Macri ostenta, me saco una foto en el protíbulo de Cancún del cartel de los Zeta, al lado de un procesado de prófugo de la justicia como Gabriel Conde y no me importa. Todos ostentan, ¿sí? Bueno, y tanto ostentan que ahora denuncian la nata, el tema del lavado y todo lo que Lirita venía denunciando y los tipos dicen, bueno, sí, blanqueamos, no solamente blanqueamos, además nombramos al abogado de Lázaro Baez como juez. Ahora, muchachos, después de la ostentación, y esto en todas las etapas de la mafia, cualquiera lo conoce, lo que viene es la violencia, lo que viene es la violencia y es lo que se está preparando. La ley antiterrorista, el Proyecto X, los infiltrados, el Coronel Berni, lo que viene es la violencia. Entonces, esto no se lo derrota solo... A ver, si ustedes piensan que esto lo van a derrotar con una elección y con saumerios, olvídense. Olvídense, no realmente, olvídense de la República. O sea, esto es una combinación de lucha callejera, de lucha social, de lucha sindical, de lucha electoral, donde uno tiene que tener presente que del lado de frente hay una mafia lumpen que tiene accionista mayoritario, accionista minoritario, que no va a dejar el poder y que no tiene ningún escrúpulo y que va a avanzar en lo que sea necesario para garantizarse, eternizarse en el régimen. Entonces, esto de los vecinos que están permanentemente autoconvocados en cada barrio, peleando contra la inseguridad pero denunciando las causas reales, ha tenido resultados. En el INER se han clausurado un montón de prostíbulos, detalles clandestinos, se han clausurado los narcos y los prostíbulos más importantes en Recoleta, fue una pelea dura, obviamente no hay que dormirse, pero digo, a ver, si no es en la calle, este problema no lo vamos a resolver. Esto no se resuelve con una elección. Es más, yo creo que la elección la van a chorear. Como chorean todos, esto se resuelve en la calle, movilizándonos, uniendo el 8N, uniendo el 20N, en una sola lucha. Gracias.